A la casa de Jairo iba Jesús Y una gran multitud iba tras él Y una pobre mujer llena de fe No miró la multitud pa'l retocó Haz tú pa' la mujer que retocó El corte del vestido del Señor Y tú salió de él y ella sanó Si crees tú en él salvo serás Aquel pueblo inmenso le escuchó Una parte reían al Señor Pero el resto curioso rechazó A este mensajero del excelso amor Haz tú pa' la mujer que retocó El corte del vestido del Señor Y tú salió de él y ella sanó Si crees tú en él salvo serás El corte del Señor Tocó quien te tocó Mi mal ningún doctor pudo quitar Más tu mano potente me sanó Y a mi alma y cuerpo traigo Y a mi alma y cuerpo traigo a tu altar Por el otro lado Yo no moraba Si crees tú en él salvo serás ¡Gracias!